Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero negarme a mí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero seguirme a Él, como tú, María, como tú, un día, como tú, María, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenas tardes, le dios, hermanos. Sean muy bienvenidos a esta Eucaristía, ahora en este día, que mañana es el día de Nuestra Señora del Carmen, pero que ahora en este domingo vamos a imponer los escapularios para que aquellos que realmente se han consagrado a Nuestra Señora del Carmelo puedan tener la protección necesaria. No es un amuleto, es un sacramental. El amuleto es aquello que quiere usted que le lleve buena suerte y le traiga amor y paz, dinero, salud. Eso no es eso. Es protección del alma y del cuerpo. Así es que aquellos que lo tienen todavía, solamente deben de acercarse al que les va a imponer de nuevo el sacramental y aquellos que no tienen, se les va a dar uno nuevo. Así es que vamos a encomendarnos a Nuestra Madre hoy en esta celebración, aunque mañana es la fiesta, hoy la celebramos juntamente con la liturgia del domingo. Tenemos varias intenciones. Tres, hoy la celebramos juntamente con la liturgia del domingo. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, ten piedad. Dios, ten piedad. Dios, ten piedad. Señor, ten piedad. glorifico el Padre, Señor. Oh, oremos. Señor Dios que muestras la luz de tu verdad A los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino Concede a cuantos se profesan como cristianos Rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan Y cumplir lo que sea que ese nombre significa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios con atención Lectura del profeta Amos En aquel tiempo Amasías sacerdote de Betel Le dijo al profeta Amos Vete de aquí Visionero y huya al país de Judá Gánate allá el pan Profetizando Pero no veas No vuelvas a profetizar a Betel Porque es el santuario del Rey Templo del Reino Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Por decisión! ¡Gracias! Mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios Para alabanza de su gloria Palabra de Dios ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes y vos escrito lectura del santo evangelio según san Marcos Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y les dijo, Unjían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo un cristianismo cómodo. Por no decir un cristianismo tibio. Un cristianismo que en cierta forma, hay veces lo hemos visto como una realidad tradicional. El cristianismo que se vive en nuestros pueblos y que se está aglomerando ya este espíritu maligno en los mismos países latinoamericanos que solamente vamos a la iglesia cuando es Semana Santa, cuando es Navidad o algo. Así está llegando ese mal espíritu a los corazones cristianos. Y es por eso de que solamente hay que practicar lo que sea básico, necesario, que no se pueda comprometer uno con Dios, sino que con el mundo mejor, porque el mundo nos entiende mejor que Dios, porque a Dios no lo entendemos. Eso es lo que realmente hemos creado ese tipo de ideología religiosa sin sentido y sinceramente sin una base fundamental ni una justificación bastante razonable. O sea, vivimos un cristianismo que en cierta forma queremos de que Dios no se meta con nosotros ni nosotros meternos con Dios. O sea, allá estás bien en el cielo, en el tabernáculo, en la iglesia, pero en la familia no quiero que existas porque yo tengo mis placeres, tengo mis comodidades, tengo mis desenfrenos, tengo mis realidades pecaminosas, tengo mi ambiente nocivo en la casa, en la familia, en el trabajo. Entonces, se vuelve como un ambiente de complicidad del mismo cristianismo. ¿Por qué razón? Porque ya cuando vengo a la misa y a la misa dominical es para poder apaciguar mi propia conciencia. Eso no es un cristiano, hermanos. Eso es algo que usted se ha inventado o que el mismo mundo le ha sobrealimentado a usted en su mente y en su corazón. El cristianismo que se debe de vivir es un cristianismo de una constante lucha, de una constante guerra acampal que nosotros tenemos que estar en cierta manera en una constante conversión. O sea, no somos perfectos, pero el problema de nosotros que hemos llegado a tal grado y una vez se lo remarqué un poco, es que nosotros solo venimos a la iglesia, venimos a calentar la banca, pero nos quedamos verdaderamente pasivos siempre. Es casi como en realidad, yo entiendo que usted viene a adorar al buen Dios, al Dios vivo, viene a glorificarlo, cantamos el gloria. Si es que algunos no lo cantan bien o si no hacen nada, ni siquiera mueven los labios, pero si quiera alabar a Dios. Es que padre, yo no puedo cantar bien, yo me gana más un sapo que yo, ¿verdad? Bueno, pero al menos usted desde su corazón está verdaderamente alabando al Señor. O sea, la intención es la buena, no es un Plácido Domingo, no es verdaderamente un Ricardo Arjona, no es el artista, aquel que tiene la mejor voz del mundo. No, es que aquí se trata de alabar al Señor y glorificarlo, pero eso ni siquiera eso hace. ¿Y cómo el Señor se va a alegrar con usted si usted apenas viene a la fuerza y lo traen como un lazo arrastrándolo y diciéndole, tenés que venir a misa? Y eso sucede con los hijos de ustedes, que algunos no quieren venir ya a misa. Entonces, yo le diría a esa persona que no quiere venir a misa, que ponga la posición de Dios. Dios podría decir lo mismo con él, pues como no me querés glorificar, como no me querés dar el tiempo, entonces yo no te voy a dar la vida y ahí vas a quedar templado en el chimbolero. ¿Sería injusto eso? No, no padre, entonces, claro, porque si fuera un Dios de esa magnitud, de esa justicia, les aseguro que nadie de nosotros existiría, porque no somos dignos de lo que Dios ha hecho. No somos dignos de lo que Dios hace en nosotros, pero por pura misericordia Dios nos ama. Dios nos quiere y a pesar de ser los hijos más rebeldes del mundo de la creación, él no deja de amarte a pesar de todo, porque sabe de que algún día tú vas a glorificarle, le vas a alabar y le vas a dar la gloria y la honra a él desde tu propia pequeñez, desde tu propio corazón, desde tu propia mente y desde tu propio ser. Por esa razón es práctico que nosotros siquiera ese sentido de pertenencia de alabar al Señor, clamen al Señor, alaben al Señor, glorifiquen al Señor, porque ya no hacemos ni el compromiso de la Eucaristía. Hay veces que ni en el amén podemos decir nosotros cuando recibimos la Eucaristía, sino que como queriendo decir, bueno, tú tienes la responsabilidad de amar la comunión, pero nunca decimos el amén. O sea, el cuerpo de Cristo, amén, en la sangre de Cristo, amén. Siquiera eso que se te oiga, porque si no, lo que estás haciendo es de que, bueno, estoy aquí y, bueno, como si en realidad no pasa nada, ¿verdad? No, pero si estamos en el baile, hermanos, ahí estamos con la patita moviéndola, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Y si nunca bailó, alguien lo sacó a bailar y usted dijo, esto está bueno, entonces sigamos bailando hasta las seis de la mañana, ¿verdad? No, claro, eso es así, por esa razón tenemos que ser conscientes de que, por favor, si así como hacemos con el baile, con el pachangón, con la fiesta, con ahora que ganó Francia, ¿verdad? En la final del mundial, hermanos, ¡gol! ¿verdad? Y aquí ni siquiera gloria al Señor, ni aquí alabanza al Señor. Qué pena, qué pena, hermanos, sinceramente, al que le debemos de dar gloria y gritarle a los cuatro vientos que viven nosotros, es al que no le damos el verdadero, la verdadera realidad que se merece. Qué pena eso, hermanos, qué pena, sinceramente, porque deberíamos de hacerlo nosotros y escandalizar al mundo de que Dios vive en nosotros, que su amor está quemando mis venas, mi corazón, eso es lo que tengo que hacer y glorificar que soy un católico, que a pesar de lo que soy, yo amo al Señor, yo vengo a la Eucaristía, yo le doy gloria y alabanza a Él de una u otra forma. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios, Él es mi todo y a pesar de lo que realmente vivo. Por eso nos hemos quedado con el medio mandato, recibimos la Eucaristía, alabamos al Señor, pero nos hace falta una cosa y es anunciarlo. No lo anunciamos. ¿Por qué no lo anunciamos? Porque en realidad nos da vergüenza o porque en realidad, recuerden lo que dice Jesús en uno de los textos evangélicos, el que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de Él en el último día. No se avergüence de amar a Cristo, no se avergüence de ser una persona amante de Dios. ¿Por qué? Porque eso le garantiza a usted de que realmente está enamorado de Él, está enamorado de Dios y el enamorarse de Dios significa de que vas a adquirir la perfección, la santidad y poder ser bastante celoso con las cosas que realmente Dios te da. Por esa razón es necesario que lo anunciemos, porque no lo anunciamos. El Evangelio se queda aquí, hermanos. De ahí, bueno, el Padre dijo de que el Evangelio era esto y esto. Les aseguro y les pregunten, mañana se les ha olvidado el Evangelio del domingo. Eso es segurísimo. ¿Por qué? Porque dejamos el Evangelio en la iglesia, no lo llevamos a la casa a practicarlo. Tenemos que practicarlo, tenemos que llevarlo porque ese es nuestra vida, Él es nuestro sentido, Él es todo y el Evangelio se encarna en el corazón para que te recuerdes de que hay un Dios en la semana que te acompaña en todas las vicisitudes que vives tú. Hay que anunciarle, porque al anunciarle garantizamos su mandato, no nos podemos quedar solo con la misa, tenemos que proclamarle, solamente esto es una teoría, es un alimento que se da por el medio del sacramento, pero también lo tienes que hacer vida. De nada sirve que recibas a Cristo en tu corazón, pero no lo proclamas allá afuera. Por eso dice San Pablo, hay de mí si no proclamo el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es un compromiso de tuyo y mío. Porque si tú lo proclamaras, tú tienes igual, no solamente los sacerdotes, los misioneros y los obispos y los papas tienen que proclamar el Evangelio el día domingo, tienen que proclamarlo todos los cristianos y todos los cristianos tenemos ese poder que Dios acaba de proclamarlo en la palabra diciendo que expulsarán demonios, también llevarán la paz a los hogares. Pues eso es lo que tú puedes expulsar demonios hermano, tú puedes llevar la paz al hogar, al trabajo, a la familia. O sea, tú tienes un poder que estás desperdiciando y ese poder es proclamar al Señor de que puedes reinar sobre el mal en cualquier realidad en la cual vives. Eso es lo que realmente es un mandato, tú puedes expulsar un demonio. ¿Y cuáles son los demonios padres que yo no los veo? Bueno, cuando te pones bastante terco, te pones bastante irónico, cuando comienzas a ver gente que se pelea, que se golpea, cuando comienza a consentir el pecado de los vicios, el demonio ahí está y por qué no darle un buen consejo a ese hermano, ¿verdad? Me recuerdo una hermanita que me decía que una vez se cruzó por aquí, por la ciudad en una de las tiendas y que ahí hay algunos que les gusta el trago y que comenzó a evangelizarlos y le decían, siga hablándonos más hermanita, le decía, porque está bonito lo que usted está diciendo, porque la confrontaban con su fe, es una hermanita católica, por supuesto. Qué bonito que lleguemos nosotros a anunciarle a aquellos que realmente están en el problema y qué bonito cuando en realidad eso sucede porque está cumpliendo lo que hoy el evangelio nos pide, proclamar al Señor, anunciarle, anunciarle no solamente con tu boca, sino también con tu corazón, porque tú eres un enamorado de Cristo, eres un enamorado de Cristo que no puedes callar, no puedes callar la verdad que debe de haber en esos ambientes nocivos en el cual estamos viviendo nosotros en esta sociedad. Pidámosle ahora al Señor de que realmente a cada uno de nosotros como cristianos, tomemos ese compromiso de anunciar el evangelio de cada día, que realmente Él nos ayude a buscar el camino correcto y a poder encontrar sus propias sendas. ¿Sabe María Purísima? Dice la Palabra de Dios en Romanos 12, 1, 2 Les exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, este es el culto razonable, y no se ajusten a este mundo, sino transformense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, Vamos a hacer la oración general y solamente se le va a hacer la imposición. Recibe este escapulario por el cual quedas admitido en la familia de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Llévalo como signo de protección maternal y de tu compromiso por imitarla y servirla. Ella te ayuda, te ayude a revestirte de Cristo para gloria de la Santísima Trinidad y para cooperar en la iglesia para el bien de los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda su Cristo en la iglesia y permanezca para siempre. Amén. Siendo atacando la Madre de Dios, el Santo Rosario al rezar los mundos. Amén. Amén. Le glorifiquen a Dios con sus vidas pueden ir en paz. Demos gracia al San Señor. Recorre la vida, tu lugar solo está, conmigo por el camino, Santa María va. Vengo a nosotros a caminar, 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 Santa María va.